Amigos de Ruta Agropecuaria Dominicana, en nuestro tercer y último comentario nos vamos a referir a un tema que hemos tratado en el programa durante mucho tiempo, es el tema medioambiental. Hemos creado una sección que se llama medioambiente en ruta agropecuaria y nosotros pues hemos hecho algunas o varias publicaciones de cómo es que el manejo inadecuado de los desechos sólidos afecta al medioambiente. Y hemos apoyado el trabajo que hace por ejemplo AFIPA, ANIMPA, con los centros de recolección de envases de productos de protección de cultivo en las zonas rurales, en las zonas agrícolas y ganaderas, donde se recogen, se hace el triple lavado y se recicla en una planta cooperativa en Maimón, Monseñor Noel, donde se producen pues estanterías y postes plásticos para el uso de las fincas de la República Dominicana. Y también pues nosotros hemos anunciado pues la intención firme que ya hemos aprobado el acuerdo de colaboración entre la Fundación Océano Limpio y Ruta Agropecuaria Dominicana para tratar de colaborar en favor del manejo de los desechos sólidos para evitar que todo esto vaya a parar al mar, al océano. Hemos presentado muchísimas imágenes de lo que ha sucedido en cañadas, viachuelos, arroyos, canales de riego y los ríos de la República Dominicana en las presas y tratando de concientizar a la ciudadanía sobre el uso indiscriminado de este material de un solo uso que al fin y al cabo la falta de educación de nuestra sociedad pues todo eso lo tira a la calle, a los canales, a las cunetas y entonces va a parar a las cañadas y definitivamente va terminando hacia el océano. Y esta fundación Océano Limpio trata de detener ya en la desembocadura de los ríos y de las cañadas con la instalación de unas bardas diseñadas especialmente que esto penetre al mar. Pero sabemos, es donde nosotros hemos querido darle soporte de que el esfuerzo debe iniciar en el origen, en cada pueblo, en cada comunidad y por eso vamos a promover que el sector agrícola y pecuario, los ganaderos y los agricultores del país pues se ocupen de promover que se instalen en distintas localidades del país pues estas bardas que sirven de contención a que todo este material vaya hacia el océano. Tal y como nos lo presentó la Fundación Océano Limpio que acaba de ocurrir recientemente, hace unos dos o tres días en la comunidad de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez. Cuando vimos ya eso llegando cerca de la playa, ese enorme contenido de desechos sólidos que van directamente al océano es como nosotros pusimos en uno de nuestros pequeños videos en las redes sociales que vamos directos hacia la autodestrucción. Ese ha sido el lema que hemos utilizado para decirnos a nosotros mismos que si no nos revisamos pues estamos condenados a la extinción. El planeta, la naturaleza no está diseñada para este tipo de agresión que le estamos haciendo a los seres humanos. No hay forma de lograr que el planeta pueda reinventarse y asumir estos temanes de nosotros los humanos que contaminamos de manera exponencial. Hemos dicho, por ejemplo, que en el Océano Pacífico hay una mancha de estos desechos sólidos en el Océano Pacífico, como dijimos anteriormente, del tamaño de Francia. O sea que se puede ubicar satelitalmente que en el Océano Pacífico, que es el más grande del planeta, existe una zona donde se concentran estos volúmenes de desechos plásticos que alteran el correcto convivir con la naturaleza. Hemos visto los peces, las sardinas, peces de todo tamaño, pues en su cuerpo, en su estómago, con partículas plásticas que ellos no pueden digerir. Entonces, realmente nosotros vamos a, en los próximos días, a firmar el convenio de cooperación interinstitucional entre Ruta Agropecuaria Dominicana y la Fundación Océano Limpio, que nosotros les invitamos a que la busquen en redes sociales y a través de nuestras redes sociales, pues está ahí todos los datos de la Fundación Océano Limpio para que usted haga su colaboración y podamos entre todos hacer esfuerzo para que este tipo de cosas no sucedan. Esto es una vergüenza y una acción que va a tener consecuencias negativas, seguras, para la humanidad en el planeta y nos toca a nosotros hacer nuestra parte.